que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de lo que viene siendo sobre algo que les quería decir amigos sobre las mejores apps para nuestro dispositivo android así que pues bueno esto se trata de lo que viene siendo sobre apps que les había dado en vídeos anteriores como juegos que ya les había mostrado en vídeos anteriores les voy a dejar acá abajo en descripción del vídeo sobre algunas apps que algunos de mis suscriptores me las han pedido no y pues bueno las apps que están viendo a continuación si es que si se ven o no esas apps se las voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo no estas aplicaciones me las han estado pidiendo algunos de mis suscriptores así que se las voy a tener que dejar aquí abajo en la descripción de este mismito vídeo no y pues bueno amigos espero que les haya gustado lo que ven diciendo las aplicaciones espero que les gusten las aplicaciones hay muchos que me han estado pidiendo aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones entre otras más así que pues bueno antes que nada también les voy a dejar aplicaciones que no se habían mostrado en vídeos anteriores como estas dos que están aquí éstas las pueden descargar gratuitamente en la play store ésta también la pueden descargar en la play store pueden descargar gratis en la play store pero se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el link directo para que lo puedan descargar no y pues bueno creo que eso sería todo amigos si ustedes verán aquí abajo en la descripción de todas las apps que algunos de mis suscriptores me han estado pidiendo y que no saben dónde descargarlas así que pues bueno bueno sin nada más que decir amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden regalarme un buen like y suscribirse a este canal y pues bueno saludos para todos mis suscriptores y saludos para todos aquellos que le den like a este vídeo yo en verdad mente yo te agradecería si le dieras un buen like a este vídeo la verdad muchas más gracias amigos y pues bueno así que pues bueno amigos nos vemos otro próximo vídeo no olviden darme un buen like y suscribirse a este canal y pues bueno hasta la próxima cuídense mucho adiós nos vemos a la próxima